Jun-ho es un director de películas, pero no de cualquier tipo de película, es director de films para gente grande. Sin embargo, su sueño es guionizar y dirigir películas digamos convencionales, pero el hecho de haber pasado 10 años dirigiendo películas de este tipo lo han encasillado en este género. Un día luego de una larga jornada laboral, Jun-ho vuelve a casa, sin embargo, ve un montón de cosas afuera y nota que su puerta está abierta, él entra y pierde la conciencia debido a un fuerte golpe. Al recobrar su conciencia, se encuentra amarrado y puede ver a una mujer que le pide que salga de su casa y peor aún, lo tilda de pervertido y procede a llamar a la policía. La poli le pide la dirección a la mujer, pero ella no la recuerda, así que Jun-ho amablemente le da la dirección para lo que puede ser su posible arresto. La escena es bastante chistosa ya que ambos están aterrados porque no entienden lo que está pasando, así que yo les explico. Esta mujer es Eun-ho, una actriz con muchos años de carrera que había viajado a España durante un largo tiempo. Ella arrendó esa casa por años y de hecho se mantuvo pagándola mientras estaba afuera. Ahora bien, el arrendatario digamos es un estafador, ya que también le alquiló el apartamento a Jun-ho, por eso él ha vivido allí durante 3 años. Como ninguno de los dos tiene la culpa por la estafa, no les queda de otra que vivir juntos, bueno, juntos pero no revueltos ya que cada uno tiene su espacio. Ellos desayunan juntos y Eun-ho comienza a hablar de quién es ella, ya que ella es actriz y estuvo en muchos comerciales y películas. Pero por más que ella menciona producciones en las que participó, él no lo ubica, así que busca en la web. Y resulta que ella fue actriz infantil, que a pesar de ser tan chica, estuvo envuelta en escándalos más que todo por sus padres y así su carrera quedó en pausa durante muchos, muchos años. Un día, Jun-ho llega a casa y descubre a Eun-ho leyendo sus guiones, él se molesta y se los quita de la mano, sin embargo ella le dice que leyó el guión de un oficial y una enfermera, y que le pareció bueno. Es importante aclarar que estos guiones no son más 18, son guiones que Jun-ho ha escrito con la intención de convertirse algún día en un director de cine. Él quiere conocer más de su opinión acerca del film, así que salen a la azotea a charlar, ya que ella tiene una buena opinión del guión sin saber quién lo escribió. Además, ella no sabe a lo que se dedica él realmente. Un día, Jun-ho está en su trabajo audicionando chicas para sus pelis de gente grande, sin embargo en un momento ve a Eun-ho, ella también se presentó para la audición. Claro, ella se pensaba que esta era la audición de la novela que ella leyó el día anterior, la de un oficial y una enfermera. En fin, que Jun-ho esconde cualquier cosa de la oficina que dé indicio de que ahí se graban pelis de gente grande, y le pide a su asistente que atienda a Eun-ho para su audición. Ella escucha ruidos raros en el lugar como gemidos, pero aún así ella muestra su talento como actriz, y en su audición interpreta a una actriz fracasada, a la cual sus padres le cortaron las alas y le arruinaron la vida, obviamente en referencia a lo que ha sido su vida. Por su parte, Jun-ho escucha su audición en una llamada por teléfono, para que ella no descubra que él es el dueño del guión, y parece que su actuación le conmueve, ya que él ha investigado acerca de ella en la web, y más o menos conoce su historia. Luego de la conmovedora escena, ella en un momento pide conocer al director, y otro empleado que no estaba enterado de nada, abre una puerta y dice que este es el director de la película, y obviamente ese es Jun-ho. Ella se siente como una tonta, le molesta que él no le haya dicho que él dirigirá esa película, y supongo que piensa que él no la considera una buena actriz, y por eso no la llamó a la audición. Ella sale del lugar, él va tras ella, él intenta explicarle mejor la situación, de que él de momento no está dirigiendo esa peli, y que en su lugar dirige otro tipo de película, en fin, decirle a lo que se dedica realmente. Pero ella se rehúsa a escuchar nada, y en su lugar se monta en el ascensor, y se va. Él se siente culpable por el malentendido, así que por la noche le lleva lo que me parece que son unos guiones y una grabadora para que practique actuación. Ella lo perdona, de hecho un día suben a la torre en Ansanjuntos, ya que hace días ella le había dicho que siempre había querido ir. A los días, Eun-ho sigue intentando audicionar en peli, para volverse a ser un hombre en la industria, sin embargo pareciera que es peor haber sido actriz infantil que una novata absoluta. Ella muy triste se va a tomar alcohol, Jun-ho pasa por ella, se la lleva en su espalda, y acá ella le cuenta lo que le pasó, que nadie la quiere contratar. Ellos llegan a casa, y él le pregunta que cómo está, a lo que ella le responde que está bien. Luego de charlar, él le dice que mejor la deja sola, pero ella lo detiene y le pregunta si puede besarlo, a lo que él responde con un apasionado bis. Si siguen mi canal sabrán que he resumido un par de historias donde este actor es el protagonista, y créame, en este aspecto nunca decepciona. En fin, que una cosa lleva a la otra, y así acaban pasando la noche juntos. De hecho, él se levanta en la mañana, y ella no está, pero ve que ella le dejó el desayuno, y una nota diciéndole que tuvo que irse a su trabajo de medio tiempo. Ya más tarde, ella vuelve a casa a ver a Jun-ho. Sin embargo, al llegar, escucha unos ruidos raros, y peor aún, ve a través de la ventana a una mujer como Dios se la trajo al mundo, y parece que esta mujer se la está pasando muy bien. Con su corazón rotito, pensando cosas que no son, ella decide irse a llorar al parque, y bueno, realmente Jun-ho no le estaba haciendo infiel ni nada, sino que estaba grabando. Aprovechó que ella no estaba para grabar una escena para sus pelis de gente grande. Él insiste llamando al móvil, pero ella no atiende sus llamadas. Así pasan los días, y él no ha sabido nada de ella. Un poco triste por el abandono de Jun-ho, Jun-ho comienza a ahogar sus penas en alcohol, y en realidad, si se acaba enterando qué pasó con ella, ya que comienza a verla en la tele, en series y en comerciales. Y es que sí, parece que de a poco, Jun-ho ha ido recuperando su carrera como actriz y modelo. Aún así, él, al verla en la TV, siendo una exitosa actriz, en el fondo se nota que se alegra mucho por ella. Sin embargo, Jun-ho necesita hablar con ella para saber por qué se fue sin decir ni una palabra. Así que como puede, se cuela en el set de grabación para poder verla, e incluso se viste de extra. Pero por más que le haga señas, ella no alcanza a verlo. De hecho, en un momento se dan cuenta de que él es un intruso, y no le queda de otra que huir en un caballo por la carretera y a contravía. El asistente de ella le muestra la noticia del loco que se coló al set y robó el caballo. Y al ver la foto del loco, se da cuenta que es Jun-ho, así que es ella la que decide ponerse en contacto con él. Él le pregunta por qué no volvió, a lo que ella dice que es obvio por qué no lo hizo. Él no entiende muy bien de lo que habla ella, pero le dice que de seguro es un malentendido. La charla es interrumpida por el director Khan, quien es otro director que parece conocerlos a ambos. Eun-ho lo saluda y el director Khan le pregunta si lo conoce, a lo que ella dice que no, que solo es un fan que le pidió un autógrafo. Y ella procede a firmar una servilleta. Él sintiéndose mal por su trato, procede a tomar la servilleta para irse. Pero el director Khan lo detiene y en otras palabras, lo humilla por ser un director de películas para adultos. Con el autoestima por el piso, Jun-ho sale del lugar, arruga la servilleta y al alzar la vista, ve el póster de una exitosa película dirigida por el director Khan. Ahora bien, gracias a un flashazo nos enteramos que el guión de esa exitosa película fue escrita por él hace tiempo. Cuando la escribió fue con el director Khan para que lo ayudara a producirla, pero le dijo que esa película no tenía potencial, pero sí que lo tenía. Toda la intención de este hombre era robarle la idea a Jun-ho y sacar la película como si hubiera sido escrita por él. Un día, él y su equipo fueron detenidos en la policía al agarrarse a golpes con otras personas y lo que sucedió fue que una persona le pidió una foto a una de las actrices de películas para adultos del equipo, pero esta persona se propasó con ella y nada, todos se pararon a defenderla y a pelearse con todo. En fin, que este evento le dio el impulso a Jun-ho para renunciar a su trabajo como director de pelis más 18. Y lo más bonito es que todo su equipo lo acompaña en esta aventura. Por su parte, Jun-ho al enterarse de que él era director de pelis para gente grande, decide saber más acerca de él y es acá donde se aclara el malentendido. Es así como ella lo busca a él y mejor aún, se une a él en su nueva película como director de películas normales. Así comienzan las filmaciones de la nueva peli y en tiempo récord logran grabar parte importante de la película. Sin embargo, un paparazzi logra fotografiar la cercanía de Jun-ho y Jun-ho y por esta razón comienzan a difundirse rumores de que el director y la actriz principal están en una relación. Con miedo a que este escándalo perjudique la carrera de Jun-ho que tanto le costó sacar adelante, se va a disculpar con ella y le dice que buscará la manera de grabar lo que falta sin tener que verla y que es mejor romper lo que ellos tienen. Ella le pide un último abrazo antes de irse, pero él lo rechaza. Jun-ho también va a dar una rueda de prensa para hablar del escándalo y le pasaron por escrito lo que tenía que decir y según el texto él debe humillarse y decir cuánto se avergüenza de haber sido director de pelis Nopor. Pero Jun-ho sabe que realmente no tiene nada de qué avergonzarse, así que simplemente pide disculpas por el escándalo y se va. Jun-ho logra terminar de grabar su película Sin-yeon-so y acá pasa algo lindo, y es que se aparecen sus padres a decirle a él lo orgulloso que se sienten y bueno, él llora mucho. La película queda totalmente lista, ahora el problema es buscar un cine o festival que quiera reproducir la película. Él y su equipo buscan de acá para allá y aunque no logran conseguir un festival importante para el estreno de la película, parece que hay un pequeño festival local que están interesados en su peli. El equipo no estaba seguro si participar, pero es el propio Jun-ho quien dice que participen, que puede ser una buena oportunidad como Jun-ho es muy orgulloso para invitar a Eun-soo al estreno de la película. Un miembro de su equipo se anima a buscarla y a invitarla al estreno de la peli, ya que además sería bueno para la publicidad del film. Eun-soo se anima a ir, pero el director, plagiador Kang, quiere evitarlo. Sin embargo, ella que parece estar informada de que este hombre es un ladrón de guiones, lo golpea y huye para ir al estreno de la peli. La película se reproduce de manera exitosa y tiene una buena recepción por parte de los presentes, y así llega el momento en el que el director debe dar sus palabras. Sin embargo, justo justo se aparece a Eun-soo, él da sus palabras agradeciendo a todo el equipo y a sus padres. Además, aprovecha que tiene enfrente a Eun-soo para decirle que la ama y decirle que quiere que ella forme parte del elenco de su vida. Ella se acerca y luego se abrazan. La peli termina con noticias del gran éxito de la película, donde fueron invitados a Cannes, Berlín y Venecia, con Eun-soo siendo invitada a Hollywood y con este par dejándose ver como una feliz pareja.